Hola, muy buenos a todos y bienvenidos a ElectroMática. Hoy os traigo el capítulo número 10 de Arduino en el cual vamos a ver el funcionamiento de un buzzer o también lo llaman piezo speaker porque los buzzer antiguamente eran electromagnéticos y ahora son buzzer funcionando con el sistema de piezo. El piezo lo vimos en el capítulo número 1 de los circuitos útiles, vimos el reloj despertador con alarma y usamos uno de estos pero no expliqué muy del todo y perfectamente cómo funciona así que quiero hacer un vídeo en concreto y aparte explicar que hay dos de dos tipos porque estos dos que tengo encima de la mesa parecen iguales pero no lo son aunque en el casulo es igual. En realidad son iguales solo que uno lleva una cosa más que no lleva el otro entre el pasivo y el activo. El activo es este y el pasivo es este. La diferencia aparte de que suele llevar, por eso se ve así un poco raro y este se ve el iso porque llevaba aquí pegado un papel para que sepamos que se trata de un buzzer activo llevar un papel para quitárselo básicamente porque si no no suena del todo bien. La diferencia entre uno y otro podemos ver entre un buzzer pasivo y un buzzer activo es simplemente, a ver que lo ponga ahí, se ve, ahí está, se ve que uno es un pelín más alto que el otro. Como veis la raya de esta de en medio, esta la lleva más el pasivo, lo lleva la raya más para abajo y esta la lleva más en el centro. Entonces la raya no cae exactamente en el mismo sitio, si ponemos los dos así del descanto y así vamos a ver si es pasivo o activo, pero a la otra manera es meterle una pila. Coge una pila de 9 voltios y le mete el positivo o negativo y si pita es activo y si solo hace cloc y está, hace clac, un pequeño clac metálico es que es pasivo. La diferencia es que efectivamente este funciona con una pila porque lleva un pequeño circuito electrónico dentro con una pequeña, un pequeño oscilador que hace que oscile. La corriente que le entra oscila y eso hace que el material se deforme, vuelva a su estado, se deforme, vuelva a su estado y así continuamente y vibre. ¿Cómo funciona realmente el funcionamiento de piezo? ¿Cómo funciona? Vamos a ver en la teoría, pero básicamente es como si cogiéramos una regla de una punta y de la otra punta lo sacamos un poquito fuera de una mesa o donde sea y le damos un golpe entonces la regla hace... Pues eso es el efecto, eso es el efecto del piezo, vibración. ¿Cómo consigue la vibración? En este caso con electricidad. Pero necesita que la corriente esté oscilando todo el rato para poder pitar. Entonces este ya lleva el oscilador dentro y con una pila ya puede funcionar. El rango de funcionamiento creo que era de 1 a 12 voltios mientras que este creo que admitía más, era de 1 voltio a 100 y algo. En pantalla lo tenéis mejor. Pero de todas maneras vamos a la misma teoría. Pero bueno, os pongo en pantalla lo que son los portajes de cada uno que pueden soportar porque en realidad es solo una pieza de metal chocando. Aunque sinceramente yo no lo recomiendo, pero he visto un tío poniéndole 1.000 voltios al pasivo. Le puso con un MOSFET, un transformador MOSFET. O sea, un pequeño chip pequeñico que transforma la electricidad a alta corriente. Le metió 1.000 voltios y funcionaba tan bien. Funcionaba perfectamente. Lo único que evidentemente ven cuando saltaba un arco eléctrico que quemaba un poquito la superficie de la pieza metálica que lleva, del adhesivo. Entonces, bueno, a 1.000 voltios funciona pero yo no lo metería. Este sin embargo no soporta tanto voltaje porque lleva un componente electrónico que podéis quemar. Vamos al tema. Aquí tenemos el funcionamiento básico del bacer de piezo con el material piezo electrónico o piso eléctrico que consiste en una placa de titanita o titanate, titanate, titanita, no sé, titanita, no sé si es que juega mucho al dorsal pero titanita de circonio, lea, de la, estaño, circonio de estaño de titanita, no sé. No sé exactamente cómo es el material, pero bueno, aquí si os interesa, PZT o lo escribí directamente en Google y a ver lo que sale. Entonces se trata de un material el cual está rodeado de una placa metálica y no una sino dos. Aunque aquí marca esta, la de abajo también son dos placas, es un sándwich, dos placas de metal y en medio lleva el material, este material raro que hay aquí. Entonces cuando le metemos corriente, lo que hace es que este material se deforma. Al deformarse, como las piezas metálicas van pegadas a ese, es como una especie de sándwich, es un sándwich muy fino, parece un que va aplastado, algo así. Entonces cuando vibra, se dobla, se deforma este material y como estas metálicas están también pegadas, se deforma y entonces no es el material piezoeléctrico, este material titanita, no sé qué, no es este material que hace ruido, sino el metal, que como está pegado, el metal no se deforma con la corriente, pero gracias a este material, sí se deforma y entonces hace ese sonido que hace clac. Básicamente, cogeis el pasivo y lo metéis a una pila y verás que conforme la ponéis, quitáis, ponéis, quitáis, oís como clac, 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 eso es lo que hace esto básicamente. Entonces, si le damos para aquí, ahí está, esto es lo que digo, más visto desde encima, es una especie de que va aplastado o algo así, pero es básicamente un metal. O metal y el material de piezo encima, ¿vale? Y entonces cuando le metemos corriente lo que hace es esto, se aplasta, se dobla y hace como una especie de C, que este es el material y esto de aquí es justo en la pieza metálica. Y entonces la pieza metálica, si nosotros cogemos una plancha de bronce, por ejemplo, y la doblamos, porque es una plancha fina, no estamos hablando de una plancha gorda, veremos que hace ese mismo efecto que hace clac, se oye como un clac, y si simplemente la agitamos, hace clac, 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 o sea, hace un efecto raro, vale, un efecto raro, no estamos aquí para imitar esos efectos, ahora lo escucharemos. Y ya está, entonces lo que hace es que se deforma, vuelve a su posición, se deforma, vuelve a su posición, se deforma, vuelve a su posición, y eso es lo que hace que esa vibración es la que hace el sonido. Si le metemos corriente, simplemente se deforma y no hace ruido. La cuestión es que esté todo el rato deformándose y volviendo a su posición para que vibre y cree ondas sonoras que sean audibles por nosotros. Ya está, este es el funcionamiento del octavo piso eléctrico, punto, no tiene más historia. Y aquí tenemos el esquema de conexionado, que es bastante simple, bastante sencillo, simplemente dos buzzers, dos buzzers o speakers, como lo queráis llamar, conectados al riel negativo, negativo, y al positivo, cada uno de ellos, a un pin de Arduino para poder controlarlo de manera independiente, por supuesto. Y ya está, este es el esquema de conexionado, que si habéis visto el circuito útil 1, pues el buzzer lo conectamos exactamente de la misma manera, por lo tanto, ¿qué voy a decir? Yo en mi caso, este va a ser mi activo, que va al pin número 7, y este va a ser mi pasivo, que va a ir al pin número 6. Lo único, eso sí, una pequeña aclaración, este módulo tiene tres pines, ¿vale? Ahí está, tiene tres pines, pero si podéis observar bien, veis que a la izquierda pone una N en la placa y en la derecha una S, eso quiere decirse que es el negativo aquí y el positivo allí, y el del medio, pues no se usa. Simple y sencillo, simplemente porque esta gente, la gente está del kit de Arduino, bueno, pues que todas las placas son más o menos iguales, para poner un sensor, todas mide más o menos lo mismo, y pues tiene tres pines, y está, y simplemente han decidido reutilizarla, y por lo tanto, pues por eso me imagino que está así. Pero bueno, vamos a ver, código, simple y sencillo, tenemos el activo en el 7 y el pasivo en el 6, los ponemos en output, esto sobra, en realidad, pero bueno, lo he puesto aquí a modo depuración, porque está probando una cosa, pero bueno, sobra, y ya está. Ahora, tengo dos funciones, suena alarma y suena buzzer. El buzzer, como podéis ver, tiene aquí digital write activo high, y luego hace low, hace high, hace low, hace high, hace low, cada vez que se llama, hace un high, y luego se hace un low. Lo de suena buzzer es para que suene el buzzer, y ya está, pero esto es, más bien suena activo, ¿vale? Este es para el activo, el activo, este bloque de código es solo para el activo, que es como he dicho, podéis poner una pila tranquilamente, llegar al chino, comprar una pila, una pila de 9, por ejemplo, o una batería de móvil de 5, o lo que queráis, podéis usar lo que queráis, lo conectáis y pita, no hace falta hacer nada, pita solo, y ya está. Sin embargo, la alarma, usamos el pin 6, el pasivo, para conectar, que tenemos conectado el pasivo, este es lo que pasa, como os he dicho, como no tiene un oscilador, tenemos que oscilarla nosotros, pero como es un coñazo, Arduino nos provee la función de tones, que la hemos visto en el capítulo 1, de circuitos útiles, y ya está, muy sencillo, siempre tenemos un buque Ford, que empieza en 900, manda un tono de 900, y va subiendo de 50 en 50, y ese es el funcionamiento, 900 va subiendo, hasta llegar a 1600, y por encima de 1600 no se cumple la función, vuelve, termina aquí, sube, aquí el Steve suma 1, y vuelve a ejecutarse, pero como Steve es menor a 4, se va a ejecutar 4 veces, antes de que Steve alcance un valor que sea 4, el valor 4, y entonces ya no se va a ejecutar más, y pasa a este, que si es igual a 4, mayor a 4, y menor que 8, se ejecuta este otro, que es lo mismo, pero a la inversa, empieza ya en 1600, y resta 50 hasta llegar a 900, y después ya no se ejecuta, si no se ejecuta, pasa a este, que es el menos 1, y entonces el menos 1, lo pongo así, para que cuando ya esté en 8, porque ha terminado ya ejecuta, si está en 8, como no se cumple ninguna de 2, viene aquí, pone menos 1, y este Steve compensa, si pongo 0, sería 1, y perderíamos un tono aquí, perderíamos una ejecución de este bloque, por lo que lo ponga menos 1, para contrarrestar este Steve que hay aquí abajo, y no tengo que estar adaptando el código, ni nada de eso, lo adaptamos, y punto. Así que lo he dicho, esto es simplemente la función Tony, de Arduino, que es la que genera esa onda, esa corriente alterna, que lo único que hace es, pongo activo, desactivo, activo, desactivo, activo, desactivo, y así, con la corriente quita, la corriente quita, porque como hemos visto, se deforma el disco, simplemente cuando le damos corriente se deforma, y cuando le quitamos vuelve a su posición, y tenemos que hacer eso muchas veces, entonces, para hacerlo nosotros, lo hace el Arduino. Si os parece, empezamos probando si una va a hacer, no los dos a la vez, porque creo que Arduino, no sé si eran, no sé, si eran 50 miliamperios, o 70, la mega, no sé cuál era el máximo de miliamperios, que puede soltar, pero bueno, para no hacer la picha un lío, primero hacemos sonar el activo, lo mando al Arduino, y ahí lo tenemos. Ahora voy a mostrar si una va a hacer, vale, pita, correcto, le quito el cable, para que no nos moleste más, ahí está, y punto, y ya está, simple y sencillo, y esto suena a buzzer, lo que he dicho, solo le mando una señal high, una señal low, genial señal high, señal low, es decir, le doy corriente, le quito, le doy corriente, le quito, y ya está, y ya tenemos un pito. Como os he dicho, pues este, el activo, el problema que tiene es que no podemos controlar la frecuencia a la que oscila. ¿O sí? Vale, os acabo de explotar la mente, porque nadie dice que se pueda controlar, que se puede usar el tone con el activo, pero en verdad sí podemos, sí podemos, pero ahora veremos qué es lo que sucede. Vale, ahora vamos a hacer el suena alarma, el suena alarma lo que hace es, al pasivo le manda esta función de tone, y ya está, vamos a ver lo que hace, simplemente copio y pego, subo el código, y atención. Vale, hace uy, 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 uy. Lo que he dicho, hace uy, 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 porque empieza en 900 hasta 1600, termina, se vuelve otra vez a ejecutar, porque Steve es menor que 4 todavía, entonces se ejecuta otra vez, se ejecuta 4 veces, entonces hace uy, 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 y cuando llega a 4, como ya no es menor que 4, esta no se ejecuta, y se ejecuta este. Y entonces hace al contrario, hace yu, 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 yu. Y lo que he dicho, me recuerda más bien a un antirrobo típico de una tienda, o sea, no sé, eso es raro, no lo sé, pero, pero, escuchadme, quiero que lo escuchéis, por favor, escuchadlo, vamos, vamos a compilarlo, y vamos a ver si, a ver, ¿no recuerda al antirrobo de una tienda? O sea, a mí me recuerda al antirrobo de una tienda, que quería que os diga, o sea, pero ojo, os voy a explotar la mente, porque vale, este es el pasivo, aquí está, vale, este es el pasivo, vale, el cable morado que va a este, pero, ¿qué pasa si pongo el activo, el cable azul, ¿qué pasa si pongo el activo en el pin del Arduino, en el 6? Funciona, pero un poco raro, sí, al final lleva un oscilador que, como, va mezclado a tono, va como el pi mezclado con el, uy, 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 porque al final, el pi es el oscilador que lleva interno, pero, el oscilador está sonando a un rango, un poco, está sonando de una manera un poco extraña, pero es lo que he dicho, esa es la manera de, el vácer activo puede funcionar como pasivo, pero no exactamente, porque al final, siempre va a intentar pitar como su pi, 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 pero no puede, porque tengo ahí un tono que le está haciendo ahí un poco raro, entonces, pues, hace, uy, 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 a la vez que hace pi, 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 o sea, es como si se mezclaron los dos a la vez, no sé, un pequeño mejunje, pero bueno, es una gilipolle, pero bueno, sí, bueno, se me está gastando la botella de la cámara, pero bueno, me ha parecido muy gracioso, la verdad, tenía que probarlo, y bueno, vamos a hacer una cosa antes de cerrar el vídeo, vamos a ver un pequeño código extra, que consiste en la canción de Sonic, la de Green Hill, la de na 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 na, na 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 na, bueno, meh, meh, ok, interpretación perfecta, cojonudo, vale, nada, esto es un código descargado del GitHub, de Rob Song Couto, tiene un repositor llamado Arduino Songs, os dejaré el link en la descripción para que entréis, y simplemente tiene, nada, cada carpeta que tiene, es un archivo ino, que es directamente abrirlo con Arduino, y acordáis, para adelante, es decir, o lo pone a huevo, vale, lo único que cambiar esto, va a hacer bien el 11, por defecto, él lo tiene puesto en el 11, yo lo cambio para ponerlo en el 6, y ya está, pero, ya está, por lo demás, explorar el código, definar las notas con su correspondiente frecuencia, y ya está, el tempo, que es para marcar el tiempo que tiene que sonar, y luego, pues, un array, esto es la melodía en sí, simplemente las notas puestas en un array, parte 1, la de 7, la de 13, no sé qué, final 1, repite del 1, no sé qué, ta, 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 y simplemente son todas las notas que corresponderían con, si lo tocamos con un piano o con un instrumento, vale, entonces, pues, aquí, una función notes, que es la, cuántas notas, básicamente, creo, algo de eso, 8 bytes, 8 bytes, 8 bytes, vale, ya está, simplemente divide entre 2, porque pasa lo siguiente, ya es el problema de que los bytes, son 16 bits, son 2 bytes, y para contar el número de notas, bueno, pues, hay que contarlo como si, con 2 bytes, como si fuese 1, para poder saber cuántas notas son, si son 160, en bytes me va a dar 320, lo digo entre 2 y me da 120, que es el número real que yo busco, el de las notas, y bueno, ya está, no tiene más, mucho más código setup, que si bucle for, que si tal, bucle for, que se va a encargar de ejecutarlo todo, hasta que el número de notas sea menor que, o sea, el número de notas menor al número de notas por 2, y ya está, ¿por qué? porque el número de notas, recordamos que bits, son 16 bits, 2 bytes, pero son 2 bytes, o 160 notas, o 320 bytes, por poner un ejemplo, entonces, pues aquí, bueno, otra vez por 2, para multiplicar el número de notas por 2, para obtener el número de bytes, o número de vueltas que le tiene que dar el for, para completar toda la canción, y ya está, y aquí tenéis el código, que no me da para explicarlo mucho, porque, si no, nos tiramos media hora, y no, no quiero hacer video de media hora, entonces, lo compilo, lo meto aquí, y entonces, le meto aquí el pin, lo único que, como está en el setup, para que se repita, tenéis que darle al reset, ¿vale? Si le dais al reset, Arduino vuelve a cargar el programa, así que, atento. Correcto. Vale, yo lo voy a quitar, porque es bastante larga, así que, bueno, no hace falta, es necesario que haga un video musical, con Arduino haciendo música, creo que es un poquito necesario. Vale, pues ya está, ya sabéis cómo funciona un, un altavoz de esto, un buzzer, lo he dicho, tiene recibido muchísimos proyectos de Arduino, con diferentes canciones, y el sistema es exactamente el mismo, o sea, todo es igual, cambiando este array de notas, simplemente están los tonos aquí, y las duraciones, no sé si había otra que tenía también las duraciones, pero bueno, en este caso, pues como que parece que, no sé, no sé, había una que tenía también un array con las duraciones de cada tono, esta porque se ve que todo el tono es exactamente igual, todas las notas duran el mismo tiempo, pero si alguna llevara, por ejemplo, la marcha imperial lleva notas que son un poquito más largas, o sea, que se mantiene ahí un par de veces, tiene un array para la duración de cada nota, pero bueno, en este caso es más sencillo, y todas las notas suenan exactamente en el mismo tiempo, así que bueno, o sea, no cambia de tempo, ahora cambiar de tempo va todo perfecto, va todo en orden, pero cuando cambias de tempo, como la marcha imperial necesita, marcar el tempo de qué parte, de según qué nota, qué tempo, y tal, simple y sencillo, pues nada, espero que os haya gustado, chavales, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que va a ser de circuitos útiles, y creo que voy a hacer, si os parece, iluminación de exterior, usando el LDR, para hacer iluminación de exterior automático, o interior, quién sabe, interior, exterior, probamos ambos casos, e incluso, podríamos activar, un servomotor, para que suba o baja una persiana, dependiendo de si está de noche o está de día, está de noche o baja la persiana, está de día, sube la persiana, por ejemplo, no lo vamos a hacer real, simplemente va a poner servomotor, para ver cómo lo haría, pero bueno, no sé, igual circuitos útiles, o igual metemos alguna otra cosa, no lo tengo decidido todavía, pero os iré informando a lo largo de la semana, así que nada, chavales, esto ha sido todo, muchísimas gracias a todos por haber estado por aquí, y nos vemos en el próximo vídeo, de tutorial de Arduino en español, en el Estimática, nos vemos, adiós. Desde luego tendría que cargar la batería, para el próximo vídeo.